Adiós, 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 adiós. Ruf! Ruf! Tierra el rito. No, pago en ba... ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¿Adiós, adiós? Ruf! 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 ¡Kuha aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que se siente? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¿Sabes por qué estaba aquí? Porque los elementos están en peligro. ¿Qué es lo que está pasando? Está en peligro. Está en peligro. ¡Aaah! ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¡Malapit tayo para acá! ¡Wow! ¿Qué es lo que está pasando aquí? Esto es lo que está pasando aquí. Oh my god Wow Hala Ano yan Ano nasa bintana Lapitan natin Diklaro sa camera ko Bakit diklaro Diklaro sa cam ko Tika lang lapitan ko muna Diklaro Ayan Diklaro sa cam ko Ayan Ayan bro Kumalaw bro Kumalaw Yung isa Orasyonan mo Kaya mo orasyonan yung isa Hindi ko kaya Ha Ayan yung Ayan yung Diyos kumunyos Diyos ang pag-a- Ayan Dalawa Tara pasokin natin Pasokin natin Ingat ha Ayan yung isa Pasokin mo Ikutin ko dito Uy Bro Uy Hala Huwagan mo Bro 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 Hiyari dito Ano yung nahulog Baka may oras yun yung bro Ano yung nahulog Ano yung nahulog Baka may oras yun yung ano Bro 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 Di natablan bro Marami sobrang lakas na sanib Kailan gagamitin ko yung ano Sobrang lakas na lang ah Hukunan ko mo na yung kapangyarihan yung mga nasumanib bro Labas 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 Blit Bro Bro ¿Qué pasa? Es muy ruso. Vámona por el Challenge. ¡Bró! ¡Bró, ya estás! ¿O qué? ¿Estás bien? Te vas a la boche. ¿O te vieses? Te vieses. Vámona por el cardiac. Vámona por el ámbito. Lázaro. o ya y y y y y y y ¡Aquí! 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 ¡Oy! ¡Aquí! ¡Oh, Dios! ¡Wow! ¡Aquí! No hay, no hay Dito naka tayo, sa bintana Dito tayo kanina Wala, wala bro Tignan mo nga dito Wala talaga Wala talaga, wala ¿Di ka ba? Nagbackoed kanina Dito din yung isa Wow Okay, soy Nawala Dito yung isa Wow Wow, napaka legit na air Talaga ni Regostol Wow Wala namang Mas lang madaanan dito Kaya no Grabe to Wala namang madaanan dito Dito din wala na Oh Wow Grabe, super legit Sige, labas Agrabe Uy Gage Wow 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 Aba, 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 aba Lintik na yan Baka Baka nandyan Tal o Dito tal Baka nandito tal Diba Paano nandito Wala 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 Ayan mo nga Ibuksan mo nga yung light mo Blast light ka dyan Ayan Tignan mo, tingnan mo dun Wala Walang tao to la Wala talaga Wala Oh my god Wow 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 estas es todo donde está todo éste existe ※∼ esto están llegando ¿Dónde está? Están dos blancos de aquí ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¡Wow! ¡Legitado! ¡Hanapen! 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 ¡Jracias! ¡Hanapen! ¡Napakaleja't pala con Abdul! ¿Anaampen? ¿ElaOO può lanar? ¿Qué es eso? Tiene que verlo en muchos en attractiveos. ¿Qué es eso? ¿Cómo era? ¿Qué es tu cara? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Atenezas! 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 ¡Oh! ¡Oh, Dios! Pistalo por ahí... Pasen a la parte de la parte No? Pasen a la parte de la parte No, lo he visto antes Tocampando, ¿qué fue? ¿Verdad? No, lo he entendido ¿Dónde? ¿Dónde? No quiero verlo ¡Sisto! ¡Linticante! ¿La parte de la parte de la parte? ¿Huh? ¡Wow! ¡Oh! ¡Tictil! ¡Wow! ¡Kage! ¡Wow! ¡Hala! ¡Wow! ¡Wow! ¡Bileto tayo ng... ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! ¡Sakorta tol! ¡Tingin nyo nga! ¡Wow! ¡Wow! ¡Buksan mo nga yan tol! ¡Buksan mo! ¡Ako toko tol! ¡Wala akong kas yun tol! ¡Hah! ¡Wala talaga! ¡Aga na nga yung flashlight mo! ¡Pro! ¡Tiga dito! ¡Yun! 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 ¡Nagindaga tolo! ¡Hah! ¡Yun! 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 ¡Nagindaga na! ¡Yun! 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 ¡Hah! ¡Nagindaga na! ¡Nagindaga na! ¡Lintik na to! ¡Las sabi ko! ¡Hah! ¡Hah! ¡Pagliet na ganun yun yun! ¡Yun! ¡Binato ako! ¡Hah! ¡Binato ako! ¡Dalawa! 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 ¡Sila dumakbo dolo! ¡Hah! ¡Dalawa yun! ¡Hah! 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 Okita ko gumalaw to. ¡Hah! Vamos a ver. Wow wow. Wala. Oh my god. Wow. 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 Kakaiba talaga to. Kakaiba tong bahay na to. Ibang klasa to. Wow. Wow. Marabe. Wow. Walang pisam eh. Wow. Paano ito? Oh. 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 My god. Wow. 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 Wala na to. Oh my god. Wow. 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 Oh my god. Oh my god. God. Baba nga tayo. Baka batuhin na naman tayo. Tapos sabay sabay tayo nga aakyat ha. Bro. Sabay sabay tayo nga aakyat. Baba muna tayo. Sige. Batuhin nyo kami. Tingnan natin. Huwag yun nga natin. Huwag yun nga natin. Sabay sabay tayo nga aakyat ha. Bilisan nyo yung takbo nyo. Oh. Dito talaga sabay. Bakalas ito. Oh. Baka natin. Oh. Oh. Grabe. Oh. 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 Wala na sila to. Wala na. Oh. Ito tayo. Ito tayo. Parang dito kasi. Grabe bang klaseng bahay na to. Oh. 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 Tumulong ka naman sa'y taas. Ha? Tumulong ka naman sa'y taas. Hindi ikaw yun. Hindi. Dito ko sa'y taas. Oh. Lintik. Lintik na yan. Takbo natin tul. Oh. Tul. 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 No, 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 no. Ipapaan mo yung ilaw mo. Sige, tingnan mo. Huwag ka matagot. Sige. Sige, tingnan mo. Grabe ito, pinaglalaroan tayo ha. Pinaglalaroan talaga tayo. Tintik na to. Nagpapalit-palit sila ng anyo eh. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.